Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo afilar un cuchillo flexible. Los cuchillos flexibles son unos fileteadores estupendos y dan unos resultados magníficos, sobre todo con el pescado, por ejemplo. Sin embargo, a la hora de afilarlos, que sean flexibles, nos da unos retos añadidos que tenemos que tener en cuenta a la hora de afilarlos. Lo primero que vamos a hacer es preparar una piedra, un poquito de agua y un rotulador permanente. Con este, si ya habéis visto otros vídeos del canal, ya conocéis el truco, lo que vamos a hacer es pintar el filo del cuchillo para ver de dónde estamos comiendo material. Con un cuchillo flexible, precisamente por la peculiaridad de su hoja, por las características de la hoja, vamos a tener que poner en práctica una serie de truquillos que con otros cuchillos no es del todo necesario. Por ejemplo, con cualquier otro cuchillo, si somos un poco descuidados, podemos poner los dedos en la punta del cuchillo a medida que lo afilamos. Si lo hacemos con este, voy a intentar hacer un plano más cercano, veremos que la mayor parte de la hoja del cuchillo deja de tocar la piedra. En cualquier cuchillo, tenemos que tener siempre la mano con la que no estemos sujetando el cuchillo, apretando directamente la hoja contra la piedra. Sin embargo, esto se nos puede olvidar y en la mayor parte de cuchillos, pues bueno, no es lo ideal que se nos olvide, pero tampoco pasa nada. Con este cuchillo, sin embargo, si yo no pongo los dedos justo encima de la piedra, a poco que haga presión fuera de esta línea, que es donde tengo que tener la mano, fuera de este recorrido, si yo los pongo fuera, el cuchillo flexa y deja de tocar. Si yo pasara el cuchillo hacia delante y hacia atrás para afilarlo con la mano fuera de la piedra, lo que estaría es comiendo material de sólo dos puntos, estaría haciendo dos mellas y no estaría afilando la hoja. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta es esta mano, siempre sobre la piedra, acompañando el cuchillo hacia atrás y hacia adelante a medida que afilamos. La segunda cosa a tener en cuenta es que este tipo de cuchillos nos interesan precisamente por su corte fino. Es un tipo de cuchillo que debería afilarse a menudo, debería también desafilarse a menudo por el tipo de filo que le vamos a dar y por tanto el mantenimiento tiene que ser frecuente. En este tipo de cuchillos no compensa abrir mucho el ángulo para que dure más, al contrario, nos interesa cerrar mucho el ángulo, darle un ángulo que corte muy bien, un ángulo muy cerrado, muy estrecho, para que así se deslice mejor entre lo que vayamos a cortar. Eso hace que el filo le dure menos y que haya que mantenerlo más a menudo, pero aumenta enormemente la capacidad de corte de la herramienta, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Entonces, repasamos a la hora de afilar un cuchillo flexible, le vamos a dar mucho menos ángulo que otro tipo de cuchillos y la mano izquierda siempre sobre la piedra a medida que pasemos el cuchillo. ¿Para qué nos sirve el rotulador que le hemos puesto? Para ver exactamente en qué parte del filo estamos atacando el acero con la piedra, es decir, de dónde estamos quitando acero del cuchillo y de dónde estamos afilando. Para más información sobre cómo afilar un cuchillo, en qué ángulo pasarlo y cómo poner los dedos y cómo moverlo sobre la piedra, os dejo un par de links al final de este vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.